¿Cómo es eso que no trabaja en la municipalidad? ¿Quién te ha dicho esa tontería? Aquí la señorita me está diciendo que usted no trabaja acá. ¿Y esa señorita es nueva? ¿No me conoce? ¿Nueva? No sé, don Jacinto, pero ya me creó la duda. ¿Acaso tengo cara de estafador? Me insulta, te pido. Mira, solo porque eres familiar de mi compadre Gilberto, te perdono esta. Está bien, está bien. No se acalore, pero pónganse en mi lugar. Yo llego acá, pregunto por usted, me dicen que no trabaja acá. Esto se soluciona al toque. Espera acá. Se soluciona. Ya le llamé la atención a esta muchacha. ¿Qué se habrá creído? Ya te dije, no me conoce. Está bien, no necesita darme más explicaciones. ¿Cómo va mi asunto? Todo va sobre ruedas. Aunque, ¿no que ya estaba casi todo listo? Tú lo has dicho. Casi listo. Pero, vamos a mi oficina para que me firmes unos documentos. Aunque, hace sí. Mejor vamos a la bodega. Nos tomamos unas graciositas mientras conversamos. Yo invito, sí. Ok, está bien. Hay una regidora que parece que vive cerca de Las Lomas y que no quiere dar su brazo a torcer. Solo falta su firma. A propósito, ¿tienes tu DNI a la mano? Sí. ¿Por qué? Ah, dale. Señora. Por favor, sáqueme una copia de este DNI. ¿Ambas caras? Los dos caras, sí, sí. ¿Y cuánto cuestan las copias? No, no te preocupes. Yo pago. Señora, cóbrese. Y cóbrese de una vez las graciosas. Listo. ¿Usted cree que pueda convencer a esa regidora para que firme? El problema, hijo, es que esa firma cuesta. Está bien. Yo entiendo, don Jacinto. ¿Y cuánto es lo que pide la doña esa por la firma? 50 solazos. ¿50 soles? Pero si le acabo de dar 40. ¿Qué con usted? Que a mí no me has dado nada. Todo lo que te he pedido no ha entrado en mi bolsillo. Yo lo estoy haciendo así, por amistad. Porque se trata de mi paisano Gilberto. Nada más. Está bien, don Jacinto. Está bien. Pero sea honesto conmigo. Si le doy a estos 50 soles, ¿sale mi licencia? A la guan, como se dice. Bueno, ¿qué se va a hacer, pues? Con esta plata en manos de la regidora, tu licencia sale mañana. Dale un día más. Pasado mañana con toda seguridad. Eso espero, don Jacinto. Eso espero.